Hay momentos de dolor que son muy difíciles de asimilar. La muerte es uno de ellos. Ver a alguien que estuvo bien, que estuvo sano, con quien conversamos y enterarnos de su muerte es complicado. La situación de salud que estamos viviendo nos ha traído eso. La muerte de familiares, de amigos, de personas que no imaginábamos que podían morir por lo menos en este tiempo. Es difícil. La Biblia en Apocalipsis 22.12 dice, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Dice un dicho popular que la esperanza es lo último que se pierde. Pero la esperanza sola es un poco contraproducente. Sin embargo, poner nuestra esperanza en alguien, en Cristo, y saber que Él un día va a volver por segunda vez, que los cielos se van a abrir y que Él le va a venir y que va a acabar con el sufrimiento, es una esperanza maravillosa, es una esperanza bendita. ¿Sabes? Te invito hoy a que pongas tu fuerza, ya no en el dolor ni en el sufrir, sino en la esperanza. Ubica todo lo que eres en la esperanza de que Jesús un día va a volver y te va a dar lo que tú, lo que tú has perdido. Busca a Jesús hoy. Deja que Él y la esperanza que Él trae consigo pueda llenar tu corazón. Que Dios te bendiga mucho. Y que hoy tu vida se llene de fe y de esperanza también. Un abrazo para ti. Subtitulado por Jnkoil